Buenas tardes, mi nombre es Susana y la pregunta sería ¿Cómo fue la sensación de entrar al primer partido tuyo sabiendo que después te lesionaste? ¿Fue muy complicado? Sí, la verdad fue un poco complicado quería hacer las cosas de la mejor forma aparte estaba jugando muy bien y afortunadamente me lesionó pero con la tranquilidad de que las cosas las estaba haciendo bien y que en cualquier momento podían volver y hacerlo mucho mejor Bueno, muchas gracias Fabra, Cristian de Entre Ríos y te quería preguntar ¿Cómo fue tu primer gol? ¿Qué sentiste cuando hiciste tu primer gol acá en la cancha de Boca? Fue sentimiento encontrado primero porque había jugado en el Cali fue el equipo que primero le hice el gol y había jugado en el Cali y no sabía si celebrarlo o no pero fue tanta la emoción que al final lo terminé celebrando Gracias